Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit Saludos amigos, bienvenidos aquí a nuestra opinión A veces uno tiene que estar como periodista, como comunicador, como analista sociopolítico y económico preparado para declaraciones que si bien es cierto no es nuestra costumbre burlarnos no es nuestra costumbre reírnos de las opiniones de los demás porque del mismo modo que nosotros exigimos respeto de la misma manera también ofrecemos nuestro respeto y nuestra comprensión a las opiniones de los demás pero cuando una opinión de una persona que tiene influencia sobre otros seres humanos cuando es una persona influyente debido al cargo que ostente sea en el estado o en el sector privado entonces necesitamos llamar la atención a la reflexión y posiblemente a la rectificación cuando una persona tiene una idea que nosotros consideramos y que la gran mayoría, que los estamentos, que la forma en que se desenvuelve un país o una cultura cuando hay una idea que parezca descabellada no podemos quedarnos callados tenemos que llamar la atención sobre ello recientemente, más específicamente la semana anterior el actual rector de la Universidad Nacional, Pedro Enrique Sureña quien nos merece todo nuestro respeto y es considerado como un hombre erudito un hombre de ciencia, lanzó la idea, creo que él sugería que a partir de los cuatro años después que una persona se gradúa o se gradúe en una profesión que su título sea perecedero o sea, supongamos que usted se gradúa de licenciado en administración de empresas este señor se ha atrevido a sugerir que a partir de los cuatro años si la persona no hace una serie de cursos de actualización que ese título se venza por Dios caballero en qué país del mundo un título universitario adquiere lo que se llama caducidad no señor si usted es médico, será médico para el resto de la vida si usted es un contable, administrador, periodista, ingeniero en cómputos ingeniero en telecomunicaciones, telemática la profesión que fuere, usted lo será por el resto de la vida ¿cómo es posible que usted pretenda, por un interés quizás hasta comercial de que constantemente las universidades tengan clientela para actualización que un título sea perecedero? ¿acaso desconoce usted que hay acuerdos internacionales para validación de profesiones y títulos? ¿acaso desconoce usted que la misma universidad la UNPU, de la cual usted es rector, tiene escuela de posgrado y de graduado? no señor, las universidades, casi todas, tienen escuelas de graduados que se llaman unidades, rectorías, decanatos o lo que fuere de posgrado donde las personas luego que hacen sus licenciaturas, sus ingenierías, sus tecnologías aquella carrera que fuere, por la cual se gradúan o de la cual se gradúan pueden optar por maestrías, por doctorados y otras tantas opciones que ofrecen las escuelas de posgrado cada persona debe preocuparse a sí mismo por echarse adelante, por actualizarse por supuesto en eso coincidimos absolutamente con usted toda persona debe echarse adelante, estar actualizado si necesita hacer diplomados, talleres, cursos y o maestrías ahí están los estamentos, ahí están esas posibilidades pero decir que un título profesional pueda caducir permítame decirle con todo respeto es algo absolutamente sin sentido y descabellado vamos a meditar y a rectificar sobre ello que Dios les acompañe donde quiera que estén o donde vayan amigos y amigas, hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit hasta la próxima